Y ese tema se lo quiero dedicar a mi compadre chino Y todos los chulos del alto que nos trajo desde Pueblita Y luego les digo como nos trajo porque hasta los oídos tenemos tapados ¡DICEN! Mania 97 ¡Ahora! ¡República Solidaria! ¡Lufo Magallín! ¡Bienvenidos hoy! Son lideros chicanos clínicos ¡Chulos de Jardín! ¡De Jardín Revilla! ¡DICEN! ¡Bienvenidos hoy! ¡Fanía! ¡Fanía 97! ¡Se llama sé que te fallé! ¡Fanía 97! ¡Llegó el sabor! ¡Fanía 97! 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 ¡Fanía 58! ¡Fanía 97! ¡Fanía 97! ¡Fanía 98! Los activos temes El museo número uno Secrecito Y todos sus amores ¿Cuáles? Hoy Panía 97 Dono Agrandir los jovecitos Chorrito chino de carronas Pañete Las bebidas chacos monstruos Tomas Rojas Panía 97 Para Kelly Chessy Chava Y Manny Chucho Gris Animación Alejandra Mariel Y Mayra Panamérica Azucatita Michelle Elázaro Estoy aquí en el vero Para todos los famosos Todos los huesos Y mamacitos de la cuña ¡Sao! Organizaciones de los míos RZ Digital Martínez Para el séptimo de sabor El famoso Gómez Amor que sale Y de Chay Chaco Juvena Para la puerta de San Miguel Espejo La Pineros de San Miguel Y el Papo Vicky Soso Chomitas Año no viene ayer Radio mágico Esta pesadilla de los oídos Y los míos de la calle Y os escribiando del mar En el mar Y que se le riego Niña Bué Para la hoja Y niña Canes Y Sando y Xavis Noche Sonida La Pineros de mil ¡Adiós! Y que todos los saludos Dijeron que se graben nuestros saludos El tirrapaco Estoy quemando puro ¡Desconocido del sabor! ¡Y sal! El pueblo duerme La llorona y sufre La pata activa motorolo Famosos piches El mando que los pines es un peor El títeres Chindonis La pata sacanita a los guiches ¡Aña! ¡Ama que te ama! ¡Ama que te lisiona! ¡Eso sí es cierto! ¡A mí me costó un minuto! ¡A la mano me costaría la vida! ¡A la mano que no es amor! ¡Es como el mar! ¡Tiene principio! ¡Pero jamás! ¡Tiene final! ¡A veces sí! ¡Que ya te quiero! ¡Date el bolito niños! ¡Libre escuela! Pantanía Pantanía ¡Noventa y noventa y siete! Y los chulos del año El famoso chino Ano 97 Y los tetas de Xonaca Ano 97 Pacita se va Talento y esfuerzo Después el laudo de mi Chochito, Misto, Maluca, Puebla O el famoso Ocimil La pata que rifa y rifa Para Pim y Chico Son Lideros, Chicano, Tini Son Lideros, Chicano, Tini Son Lideros, Chicano, Tini Carmenita, Lidia, Especac Maribel, Aníbal, Especac Y a la tira del barrio El perrocha de rechaza Vamos, son Pikachu Suyo cabello Este color Sopaluca, Puebla Con Lideros, Con Lideros Con Lideros, Con Lideros Dice Que te falle el pibón Y sé que te falle el pibón Y te tormento Pues ni modo Que te imprindo día a día Y si te enojas Tiempo Hoy, Muster Panía 97 Panía ¿Qué estamos haciendo? Oye, Panía, ¿cómo te luces? Los niños de la calle Viando el mundo Sonido, rayo, mágico Pues pensadilla de los sorberos Pues niña y follo Para conocerlos de sabor Con la lona no quiero perder Dedicada a hermosa neta O de Jimena Seguidora Panía 97 El amor que tú me dabas Dios te vio Haciendo tu música Te hará crecer Todos los barrios apoyándote Hasta la madres Alentor En toda tu religión Caparón Por amor Seguidora Sanmón Yo sé Con el nombre Osado Soy tu propio día a día Sejuro 不過 tiempo Seguid OS De que te pegan ¡Se apreste! ¡Como te quiero! ¡Sigue sin amor! ¡Aquí a 97! En el cielo brindó luces En la tierra existe Los chicos bellos ¡Muy chingos días! Eres uno de ellos de parte Jamaquita de su izquierda La famosa niña pacatera Se viene portando ¡Amor! ¡Impresionante! ¡Aquí a 97! ¡Aquí a 97! ¡El famoso Sherman! ¡Mamacito de la cumbia! ¡El hombre siempre pa' mi amigo! ¡Se va! ¡Y sé que te va a ir! ¡En chino! ¡Y su amor, amor, amor! ¡Chulos de la noche! ¡Aquí a 97! ¡Feliz cumpleaños! ¡Mi carnalito fama! ¡Chocos jugosos! ¡Mi hermanito de sangre! ¡Todo te quiero! ¡Aunque se pongan! ¡Bien rebelde! ¡Y sé! ¡Pania! ¡97! ¡Aunque se pongan! ¡Aviste chino!